¿Qué pasa lectores? Mi nombre es Nayara y hoy estoy que se ha pasado San Valentín. ¿Pero y qué pasa? El 16 de febrero. ¿Qué día fue San Valentín? El 14. ¿Y qué pasa con San Valentín? ¿No puede ser hoy San Valentín? Sí. ¿Tú me quieres a mí hoy? Sí. ¿No es que el día 14? No. ¿Nos queremos igual? ¿Qué es mucho? Pues entonces nos podemos querer, ¿no? Cuando nos enfadamos. Yo te quiero igual, aunque me enfade contigo. El amor es el mismo. Pues como ha sido San Valentín, el día es el día del amor, el día del amor y de la amistad. Y el día de los enamorados. Claro, pues queremos compartir con vosotros este libro que es de... Es de José Carlos Andrés. Y que es una persona estupenda y me ha encantado este libro. Lo tengo que decir, o sea, es increíble. Oye. Y como es el día anterior, el día del amor, vamos a nosotras. Es un gran momento para enseñar diferentes tipos de amor, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vas a decir? Ya sé que tiene que ver una cosa, lo que voy a decir, que es también de los días. Que con eso yo estoy ilusionada. Pronto vamos a llegar a los tres años, ¿no era? ¿A los dos años? ¿No? Dos. A los dos años, da igual. Bueno, pues ya queda poquito. Pero como ella siempre dice... Ay, como yo siempre digo, los libros son mágicos. ¿Cómo se llama este libro? My dad is a clown. Mi papá es un payaso. Y vamos a leerlo en inglés y en español, que es como viene. Yo leo la parte de inglés, que parece, y me llora la del castellano. Porque tienes que practicar un poquito más, un poquito solo. Que me llora, ya sabe mucho. Y luego ya lo leí, ¿vale? Venga, empiezo yo, ¿vale? Sí. The other day at school, a classmate got angry at me and said, Clown. I think him and give him a kiss. He didn't understand, but we became friends again. ¿Te toca? El otro día, en la escuela, un compañero se enojó conmigo y me dijo, Payaso, no le, no le, yo le di las gracias y un beso. Él no entendía nada, pero volvimos a ser amigos. My dad is a clown and I'm very proud of him and his job, which is one of the most important jobs. Imagine how important it is. He makes people laugh. Laugh. ¿Te toca? Es que mi papá es payaso y yo estoy muy orgulloso de él y de su trabajo. Que es de los más importantes. Fíjate si es importante porque hace reír a las personas y reír otra vez. Pascual, mother, dad, who's a doctor, says that they have two of the most important professions. One heals the body and the other heals the soul. I don't really understand what healing the soul means, but it sounds extremely important. Pascual, mi otro papá, que es médico, dice que las suyas son dos de las profesiones más necesarias del mundo. Una cura el cuerpo y la otra el alma. No entiendo muy bien eso de curar el alma, pero suena súper bonito. Le voy a hacer un infecio, ¿vale? When I have breakfast, dad goes and wakes up, Pascual, he never wants to get up because he always likes to sleep a little longer. It's fun to listen to them. They always end up laughing and I join to the laugh with them. Although, I'm not sure why. They think their laughter rubs me up. Although, they all see that the happiness that is contentious. Sorry. ¿Qué? 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 Madre mía, es que no entiendo. Cuando estoy desayunando, papá va a despertar a Pascual, que nunca quiere levantarse, porque dice que tiene más sueño. Es divertido escucharlos. Al final, siempre terminan riéndose. Y yo con ellos, aunque no sé muy bien por qué lo hago. Creo que me contagian su risa, aunque ellos dicen que me contagian su felicidad. Esta va a ser la última. ¿Qué leamos? ¿Te parece? Ok, Mackey. I still don't know why I want to be when I grow up, but I think I would like to be a spy. One morning, dad left me home early because he had to bring a point of show. So, I suggest to Pascual that we pretend to spy and follow him. Pascual liked the idea, and we both went out after that. ¿Te toca? Yo aún no sé qué voy a hacer cuando sea grande, pero creo que me gustaría ser espía. Una mañana, papá salió antes de casa porque tenía una función muy importante y le propuse a Pascual que lo siguiéramos jugando a los espías. La idea le gustó y salimos los dos tras él. ¿Qué quieres ser tu conocer mayor? Ahora de las preguntas. ¿Qué quieres ser tu conocer mayor? No sé. ¿No sabes? No sé. ¿Tienes dudas? ¿Qué tal si yo digo las preguntas en español y te las dices en inglés? Venga. Mi primera pregunta. ¿Qué encontrará el niño la profesión que quiera hacer? ¿Qué tal si el niño sabe lo que va a ser cuando se crece? No me he enterado. ¿Por lo que has dicho tú? Ah, claro que tú me repites. Sí. Oh, vale. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Consigirá encontrar... espiar a su papá? No sé decirlo en inglés. ¿Pero te digo yo? ¿Consigirán espiar a su papá? ¿Quiere ser capaz de espiar a su papá? ¿Les dejarán pasar para espiar a su padre? ¿Quiere dejarán pasar para espiar a su padre? ¿El papá, me voy a acordar, el otro papá? ¿Pascual? ¿Pascual tendrá una emergencia y le dejará al niño espiando solo? No lo creo, ¿eh? ¿Pascual tendrá una emergencia y dejará a su padre espiar a su madre? No lo veo yo eso, ¿eh? Y bueno, nos ha encantado José Carlos, nos ha gustado muchísimo. Lo dedicamos a todos los papis, a todas las mamis, que son mamis, 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 a todos los papis, 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 a todos los niños, niños, niños y sobre todo muchísimo a todos los payasos. Y esto quiero que lo veas tú también en inglés, que también quiero que lo vean los que hablan en inglés para que también ellos puedan por una vez entender los libros que hay aquí y poder seguirnos en el blog claramente. Mayara wants everybody that lives outside Spain that speaks English to listen to us, to follow us, and so you can know the books that are here in Spain. ¿Qué te iba a decir, Mayara? Que te iba a decirte algo y al final se me ha olvidado con las cartas, me ha olvidado, pero bueno, no pasa nada. ¿Que me vas a decir que vas a ser de mayor? No lo sabes. No estoy entre profesora y cantante. Bueno, no está mal, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué no quiero, no, no, no quiero ser librera? Porque se me da muy mal el dinero. Puede que se te dará bien, digo yo, a mí no, tampoco se me da bien el dinero. Os voy a decir una cosa. Pero eso no se me da bien. Desde aquí quiero decir que los médicos son estupendos y geniales y súper necesarios, pero los payasos y las personas que hacen reír a los demás... Es más necesario. No, no es que se me da necesario. Es igual de necesario porque, como bien dice José Carlos Andrés aquí, curan el alma. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.org. Un besito. Siempre se te ocurre el org. que es punto com. Un besito súper grande. ¡Mua!